Música Bueno, Yola, buenas noches Buenas noches ¿Ganas ya de Operación Eurovegas? Hombre, por supuesto, además que yo soy chica, Santiago Segura, que le quiero un montón y bueno, va a ser un exitazo, os va a encantar, seguro, seguro Te echo de menos en esta, eh Gracias, ya en la sexta, en la sexta ya tendré ahí un papel hilo Un algo, ¿no? Claro, un algo muy grande ¿Te hubiera gustado que existiera Eurovegas? Sí, la pena, qué pena que al final dijeron que no, pero yo creo que hubiera sido impresionante, que hubiera dado muchísimo turismo y mucho trabajo aquí a los españoles, entonces hubiera sido impresionante ¿Y qué proyectos tienes ahora mí? Bueno, proyectos no, estoy haciendo, estoy viviendo en México, en Cancún y entonces aparte con el tema mío de actriz, tengo una aplicación Te cuidas mal, eh, en Cancún Bueno, bueno, sí, hay para hacer unas fotos, impresionante Y tengo una aplicación que han enseñado mis hermanos, que es Rosco Ray, entonces estamos siendo un éxito allí y en España también estamos en el top ¿Y qué es la aplicación? Se llama Rosco Ray y es tipo pasapalabra y tú me puedes hacer un duelo, o sea, eso es muy divertido Bueno, yo quiero una invitación tuya ya para eso, claro, lo vimos Ah, sí, claro Me tengo que hacer fan del Rosco Bar Rosco Ray Rosco Rar Ray Ah, como de diccionario, ¿no? Anda, si es que estás, es una internauta Es que agiliza la mente y es divertido, ¿qué más quieres? Nada A jugar, a jugar, hay que descargárselo Rétame, mi perfil es yo la verrocar y así luego jugamos, me retas Venga, lo prometo, me la voy a descargar y la voy a retar luego Santiago me decía A ver si la gano Sí, Santiago se lo descargó y me dice, pero que tú no eres, digo que sí, que sí, que siempre gana Digo que sí, te tuve que enseñar el iPad, digo que soy yo, mira Es que tú te has descargado los trucos del juego ya que tienes enchufe con tus hermanos Uy, sí, son miles y miles de preguntas, imposible sabértelas de memoria Y como luego tienes que ir rápido, no puedes hacer trampas Pues prometo descargármelo, así que ya te lo contaré, a ver qué tal está ¡Gracias!